El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Así es como me ven saludar. ¿Qué hubo mano? ¿Qué hubo mano? ¿Qué es José? No, así no. Saludo motero y yo sé que son ustedes los que me están viendo y que son mis televidentes. Así de que siempre están en sintonía. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? ¿Cómo fue que se murió otro muchacho de 14 años? Otro muchacho que no tenía Dios. Sus papás nunca le inculcaron el temor de Dios. Y este muchachito de 14 años tuvo una discusión con los papás. Se suicidó. Se colgó con un lazo de unos árboles. ¿Por qué está pasando esto? Porque los papás a veces creen que a los hijos solamente hay que hablarles. Que a los hijos no hay que castigarlos. Forman hijos rebeldes que hacen lo que les dé la gana. Entonces cuando los papás se le paran en la raya a los hijos, los hijos hacen de las suyas. Por esa razón es importante que usted creo que debe llevar a sus hijos a una iglesia cristiana donde sin necesidad de que los vuelvan a aleluya. Eso sí, que sea una iglesia que crea en el Padre, Hijo de Espíritu Santo, que no le enseñen la religión del no, de todo prohibido. Sino todo está permitido, pero no puede dejar que nada me domine. Entonces en ese momento es cuando usted debe llevar a sus hijos a la iglesia cristiana. ¿Cómo fue que se suicidó este muchacho? ¿Cómo quedará iluminado el viaducto de la novena después de que otra vez, otra fecha que dijo el alcalde, que el 9 de abril lo iban a entregar? ¿Será cierto? Mentira. Otra promesa. Lo van a entregar, lo van a inaugurar, pero vuelven y lo cierran. ¿Por qué? Porque este alcalde de Bucaramanga no ha sido capaz de terminar una obra y quiere hacer siete obras al tiempo. ¿Cómo un mototaxista, una irresponsabilidad de un mototaxista que cruza el separador de la carrera 27 con calle 21 en sentido sur-norte? O sea, después del mesón de los pícaros, hacia el Sena. Y responsabilidad. Y lo bueno es que con esa fotografía los agentes de tránsito le hicieron su comparendo que le va a llegar a la casa. La alcaldía de Bucaramanga improvisa con los diseños del mesón de los búcaros. Dicen los concejales de Bucaramanga, un concejal, que es el único, porque los demás son alcahuetas del alcalde. Porque el alcalde les tiene las noviecitas, o el alcalde les da contraticos, o el alcalde les está ayudando a recuperar la plata de la campaña política. Entonces, les dieron participación. Entonces, por eso no dicen nada los concejales. Quieren tumbar los arbolitos de la normal. Y extrañamente, una obra sin que se haya iniciado, ya le hicieron una adicional de 10 mil millones de pesos. Es increíble. Que lo debe investigar el procurador. Que ojalá el procurador esté pendiente de esos procesos como se lo pedimos ayer. Y también vamos a hablar de lo que dijo el procurador, o lo que nos escuchó el procurador, a los líderes comunales, a los veedores ciudadanos, a los líderes cívicos, a los líderes de los campesinos. En el Socorro, que protestaron contra el alcalde, cuando el alcalde estaba en pleno acto, le salió tremenda manifestación. ¿Por qué? Porque la gente está exigiendo agua, cacerolazo contra el alcalde del Socorro. Qué vergüenza, ¿no? En pleno acto. El papá de la joven madre muerta en el accidente de tránsito por parte del Ñerito que la mató, cuando iban por la autopista Piedecuesta, Bucaramanga, Florida Blanca, no, Florida Blanca, Piedecuesta, en el retorno allí de Metrolínea en Matpollo o Platacero, no Matpollo es ese, ¿no? Matpollo, en la Turena. En ese sector, el Ñerito iba a tanta velocidad que la llanta de la moto le quedó grande la curva y la llanta de la moto golpeó el separador, ¡pum! La moto voló lejos. La muchacha voló más lejos, se cayó de cabeza, se partió el cráneo de una vez, muerta instantánea, estaba embarazada y ya tenía un hijito de 5 años. ¿Por qué? Porque la Ñerita es que el Ñerito que tenga la moto más bacana o que tenga las mechas más largas o el que fume más marihuana, entonces ese es el hombre indicado para su vida. ¿Y qué equivocación? ¿Cómo mató? ¿Ahora quién otro irá a matar a esa Ñerita? ¿Y por qué las autoridades de tránsito, cuando un sujeto de estos va en ese estado, por qué no le quitan la licencia? Eso es lo que estamos peleando los dirigentes de los clubes de motos. Aquí vamos a tener a propósito a un miembro de uno de los importantes clubes de scooter de Bucaramanga, porque los están sindicando de que ellos se prestaron para un robo, y eso no es cierto. La página de seguridad ciudadana que la maneja la policía de Metropolitana de Bucaramanga, que los está indicando como si ellos fueran los que se hubieran robado el celular. Además, la moto que aparece, como la indiciada en el robo, no es la moto que estaba participando en ese robo ni que pertenece a ese club, sino que pertenece a otro club diferente, entonces eso lo vamos a aclarar en este momento. Comencemos. ¿Cómo fue que este muchachito de 14 años se mató? ¿Por qué se mató? ¿Y dónde fue la tragedia? El hecho se registró hacia las 9 y 30 de la noche en el barrio Camilo Torres. El menor de 14 años presuntamente se colgó de una cuerda y fue encontrado por sus familiares y otras personas de la comunidad, quienes de inmediato lo subieron en una motocicleta y pidieron ayuda en el barrio Girardot, específicamente en el CAI, desde donde una patrulla de la policía les brindó ayuda y fue llevado hasta el Hospital Universitario de Santander, donde llegó sin signos vitales. Al parecer el menor habría tomado esta decisión tras haber sostenido una discusión con sus padres. Este tipo de casos van en incremento en la ciudad. ¿A qué se debe? En Oriente Noticias consultamos con una experta. Bien, bien. Bien, increíble, pero eso fue lo que pasó, que consultaron con una psicóloga, pero yo corté la entrevista de la psicóloga porque es una psicóloga que habla cháchara, habla caca, que da unas razones estúpidas. Puede ser muy psicóloga y todo muy profesional, pero yo creo que yo tengo el espíritu de Dios para hablar de que lo que dice la señora no es cierto. A las familias hoy día les está faltando que le inculquen a los hijos el temor de Dios. Los padres no necesitan ponerse canzones con los hijos, sino inculcarlos a que vayan a la iglesia cristiana, cualquiera que sea la denominación, pero que sea trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No Jesús solo, ni testigos de Jehová, ni los otros nada. De que solo crean en Dios. Saludos para Jorge Rodríguez Vargas, que está en la sintonía. También para los Alba Flores, quien ha pedido que los agregue al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas en el Facebook. Yo no puedo agregar más gente porque me encierran en Facebook, por eso estamos ahí. Tania Cruz Hernández, en Ritoque, nos está sintonizando también. Seguimos. Mire usted cómo va a quedar iluminado el viaducto La Novena, que el alcalde dice que lo va a inaugurar el 9 de abril. ¿Será cierto? El alcalde ha dicho tantas mentiras que primero lo inauguraban para el cumpleaños de... Ah, no, en septiembre, para la feria de Bucaramanga. Que después que lo inauguraban para el cumpleaños de Bucaramanga, el 23 de diciembre, mentira. Que después que lo inauguraban en enero, mentira. Ahora que lo inauguran el 9 de abril, mentira. Porque vaya a ver usted si por el lado de la salida del Mutis, ese viaducto tiene carretera por dónde salir, por dónde matar el tráfico. Pobre gente del Mutis, los trancones que hay. Pero el alcalde dice que no, que no van a ser, van a ver afectados. Claro, como el alcalde no vive allá, es que le importa a la gente el ruido y todo lo que va a haber cuando se inaugure esa obra. Pero dice la ingeniera Gloria, que es la encargada de la iluminación del umbrado público y de iluminar el viaducto de la novena, que eso va a tener unos visos muy espectaculares, que va a quedar muy bonito. Por ejemplo, el día de la independencia de Colombia o el 20 de julio, va a quedar, dice que con los colores de la bandera colombiana. Que para el cumpleaños de Bucaramanga va a tener efectos de la bandera de Bucaramanga. Que para el Día de la Santandería también. Que para la Navidad va a tener las tarjetas. Bueno, una cosa espectacular. Le van a invertir cualquier cantidad de miles de millones de pesos en solo iluminación. La iluminación de la obra está integrada por lámparas LED funcionales y arquitectónicas. Las primeras corresponden a señalización, senderos peatonales y claridades en el total de la construcción. Las segundas son las luces de colores que se adecuarán de acuerdo a las fechas para cambiar la ambientación del viaducto. Es decir, vamos a tener una gran gama de equipos de iluminación que nos van a permitir tener diferentes escenas y no siempre, de pronto, colores sobre los tensores o las columnas, sino van a ser diferentes escenas dependiendo de lo que se quiera proyectar o de lo que se quiera mostrar en el puente. Podemos, por decir algo, que estamos el 20 de julio, entonces proyectemos la bandera de Colombia. Según el secretario de Infraestructura, Clemente León, estos son los últimos detalles para hacer la entrega oficial el 9 de abril. Frente a las obras complementarias como el intercambiador de la Ciudadela, el funcionario aseguró que la obra avanza en un 15%. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero, para todas las personas que se han comunicado con nosotros. Quiero saludar a unas personas que han estado pendientes, que están en la sintonía. Saludo para Oficodo Inmobiliario, que también nos sintoniza, para Javier Calaveras. Oficodo Inmobiliario dice que ese puente de la novena que una bolqueta tumbó un poste y cayó en una mujer que iba en su moto y le cayó la espiona a la muchacha, no sé, que hay tanto desorden, bueno, no sé. Pero eso, algo pasó ahí, no le entiendo lo que quiere decir. Javier Calaveras en Zipaquirá, que nos está sintonizando, Lady Joana Quintero. José Antonio Vergara, también nos está sintonizando y que dice que se necesitan auxiliares de enfermería o enfermeros con experiencia en ambulancias y en el curso APH actualizado, llevar la hoja de vida a la calle 42, número 1675 en el centro de Bucaramanga. Saludo para Angie Pimiento, para sus abuelitos. Adelaide Herrera, para Fabio Chacón Zárate, Rosalía Cizac en Caracas, una espectacular y voluptuosa modelo que nos sintoniza. Seguimos. Mire cómo podemos nosotros comprarnos una tablet. ¿Dónde podemos comprar la tablet? No, en cualquier parte, pero ¿por qué tenemos que comprarla si nos la regalan en motos y motos cuando usted compre una scooter? Le compre una Gility o la Discovery 125, le regalan esta espectacular tablet Untouch de Alcatel de 7 pulgadas. Entonces ya saben ustedes que adquiera esta motocicleta, adquiera la NECA, adquiera la Discovery 125 y le regalan la tablet en motos y motos. Y también no se les olvide que en Instituto Marconi tiene los cursos de enseñanza para que usted aprenda, porque aprende, porque son cursos 100% prácticos e intensivos, reparación de celulares, de computadores, software, en fin. Mire todo lo que hay allí. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735, del barrio San Alonso, y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica, 4 semestres, técnico en sistemas, 4 semestres, curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras, y además celulares, informática, thoroughbraw, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Lancé Cámaras y Alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lancé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lancé Cámaras y Alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Buca Centro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Ya saben, Lancé Cámaras y Alarmas. Usted tiene que ir para que vigile su casa o su negocio desde Internet, por su celular. Usted lo puede apreciar perfectamente, pero no vaya a ninguna otra parte. Vaya Centro Comercial Gratamira, tercer piso, perdón, segundo piso, y Centro Comercial Buca Centro, del tercer piso, Lancé Cámaras y Alarmas. Y de Alfonso Ardila, de Stream Design, la academia de aerografía y donde le hacen a usted cualquier obra de arte. Stream Design le decora el colegio Mi Pequeño, Mi Jardín, ¿cómo es? Mi Parque Mágico. A la señora Chani Matiz, espectacular la aerografía que le hace a la decoración de niños en las paredes de todo el colegio, espectacular, bien hermoso. Saludo para San Fabián Ortega Neira, Cristian Montes, para París Samad, también para Fabián Ricardo Morales, de Club Scooter Revolution. ¿Cómo es? Tuning Club Scooter, perdón, Scooter Tuning Club, que nos está sintonizando, que hoy tiene el cumpleaños con su esposa, que le celebró el cumpleaños y una cena muy importante, no pudo venir aquí, pero mandó a otro gran amigo que es bastante conocedor de estos temas. Saludo a Motero también, ¿para quién? Ah, no, sí, para Gustavo Rodríguez, el tractomulero que está en paro. Yo felicito a los tractomuleros por lo que están haciendo, no solamente por ellos, mire lo que están haciendo los tractomuleros. Cuando un tractomulero está peleando por el rebaja del precio de los combustibles, vea, el barril de petróleo quedó a 43 dólares. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar un galón de gasolina a más de 6 mil o 7 mil pesos, 7 mil 600 está, cuando realmente deberíamos pagar solo 5 mil y como bajó el precio del petróleo debemos pagar el galón de gasolina en 4 mil pesos? ¿Por qué el gobierno está en mes y uno quiere bajar el precio de los combustibles? ¿Qué quiere decir eso? Que si va en el precio de los combustibles, lo que están peleando los camioneros, nos vamos a beneficiar los motociclistas porque vamos a echar, con menos plata vamos a echar más gasolina. Y usted, si va de a pie, tienen que bajarle también el precio de los pasajes o el precio de la carrera de taxi porque ya van a gastar menos. Entonces eso es un beneficio para todo lo que ellos están haciendo, por eso nosotros debemos apoyar ese paro camionero sin violencia, sin cerrar vías. Y no me gusta como el gobierno y la policía están tratando de criminalizar la protesta de los camioneros y eso no es así. Saludo para Uliaguardo Márquez, Auficó Inmobiliario. Bueno, seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. La alcaldía de Bucaramanga está improvisando demasiado con los diseños. El intercambiador del mesón de los búcaros ahora dice que con el metieron un nuevo diseño, pues que dicen que tienen que meterle más de 10 mil millones de pesos. Un solo concejal de los 19 que tiene Bucaramanga es el que dice que eso está mal, que se debe hacer, pero no lo escuchan. Y hola al organismo de control, si lo escuchan. Y el procurador que nos escuchó ayer, pues de verdad empiezan las investigaciones y sanciones porque es increíble que, acahueteados por unos estudios de la UIS, dicen que el intercambiador del mesón de los búcaros debe modificarse los diseños y que debe darle más plata. Cuando ni siquiera se ha iniciado la obra, porque tienen que darle anticipos cuando eso lo prohíbe la ley 80, la ley de contratación administrativa. Entonces, ¿qué corrupción? ¿Quién se está robando la plata? ¿Será el alcalde de Bucaramanga? Es una pregunta. ¿Quién es el ladrón? ¿Por qué se quieren hacer siete horas al tiempo cuando ni siquiera se ha entregado el viaducto de la novena? ¿Quién se está robando la plata? ¿Por qué ese afán? ¿Será que quieren robar? Yo no sé. Es una pregunta que estoy haciendo, no es una afirmación. Pero ustedes sacan sus conclusiones porque es sospechoso todo lo que hacen. Y ahora, un solo concejal y los otros 18 concejales de Bucaramanga, ¿qué? Es que si se pone de hablar, el alcalde les quitan los contraticos, el alcalde les deja de asignarle ciertas obras a sus amigos. ¿Por qué eso tan sospechoso? ¿Qué dice la UIS? Tan sospechoso también. ¿Y qué dice un concejal que parece que tuviera las pelotas bien puestas? Según el Consejo de Bucaramanga, con relación a los costos de reubicación de las redes, que podrían superar los 19 mil millones de pesos, el hecho de que no se incluyeran en el presupuesto del proyecto inicial, es una muestra de improvisación por parte de la Administración Municipal y el contratista. Hoy no podemos decirle que una obra arranca de una vez con un adicional de más de 19 mil millones de pesos, como usted mismo lo ha dicho, casi 20 mil millones de pesos, que esto es lo que tenemos que decirle de frente a Bucaramanga, que no puede seguirse improvisando en los diseños que se están elaborando en la ciudad para el desarrollo vial de la ciudad. Nos encontramos con el dilema que en una información interna que tiene el municipio de Bucaramanga, entre la interventoría y el municipio de Bucaramanga, se hace una afirmación de que el proyecto no coincide en planta con respecto al original. Ante las informaciones publicadas por Vanguardia Liberal sobre los diseños realizados para el proyecto vial ubicado en la carrera 27 con quebrada seca, denominado Mesón de los Bucarós, solicitó al señor Jorge Enrique Ardila Cárdenas, topógrafo que realizó por parte de la Universidad, el levantamiento topográfico para el diseño en mención, ubicar en campo los deltas que hacen parte del levantamiento original del diseño, con el fin de compararlos con los deltas materializados por el contratista e interventor de la obra, contratados por el municipio de Bucaramanga para el replantamiento del proyecto. Es importante mirarlo y mirarlo y clarificarlo desde que nace y por eso es que se está improvisando en las obras que hoy se están desarrollando en Bucaramanga y nosotros no podemos tener estas falencias desde su nacimiento. Yo no creo tanto en el término improvisación, lógicamente respeto porque cada uno utiliza los términos como los conoce y como los ha venido utilizando en la jerga del día a día, pero en nuestro caso yo lo que creo es que hubo simplemente una información que salió a la luz pública no siendo oficial y esta información que era interna se dio a conocer sin haberse validado, sin haber tenido una validación objetiva de parte de todos los actores. Doctor, yo no le creo, doctor Hernán Porras, usted es un gran profesional, pero eso de que la información salió a la luz pública sin ser autorizada, yo no soy, ni usted tampoco, ninguno de los salientes tampoco, para decir que esa información de que los diseños iniciales no eran sino que son los que se están presentando ahora, no, es una improvisación, lo que pasa es que usted quiere encubrir a alguien, doctor, y así no son las cosas, hay que decirle la verdad a la gente. Saludos a la señora Virginia Sepúlveda Torres en la carrera 15-16-65 de servicio de frenos, que está en la sintonía, también para Study Stop Vidal Medina en la carrera 17-C-59-39, de la bomba de San Andresito hacia la 61, dos cuadras antes de llegar, ahí queda esto y esto, donde usted le arregla la farola de la moto, si se le partió, le reemplaza toda la pasta y no tiene que comprar una nueva, porque es experto haciendo el molde, además la direccional o el cocuyo o la farola de su carro también se lo arregla perfecto, si está rayado se lo pule también, pero lo bueno de este tipo es que es experto en reconstruir las cosas, por lo menos una farola para mi moto, vale 933 mil pesos, la sola farola, ¿cierto? y tenía una fisura porque le habían pegado a la moto y le partieron la farola, tocaba comprar la nueva, valía 933 mil pesos, original la sola farola, y este la arregló y no cobró sino 100 mil pesos, imagínese usted, de comprar la nueva en casi un millón, invertir 100 mil, y la dejó nueva porque quedó perfecta, que es que el hombre tiene todo el material, tiene toda la técnica y el conocimiento para hacer las cosas bien, saludo para él que está en la sintonía. Bueno, no se les olvide, mañana tenemos reunión, los miembros de la veeduría ciudadana Poder Motero, los miembros de la veeduría por el no pago de valorización, que encabeza don Ramiro Vázquez, los miembros de la veeduría ciudadana de las plazas de mercado, el doctor Flores, un abogado, y que está haciendo un trabajo social en el norte, los miembros de la veeduría de los vendedores ambulantes, y los miembros de una veeduría de tachistas que no es corrompida, que no es politiquera, que no trata de robar a los tachistas, sino una veeduría seria, la que dirige mi amigo Campo Elías Gómez. Vamos a estar con la señora registradora municipal del Estado Civil, la doctora Esmeralda Linares, que nos va a recibir para que nos indique cómo es el proceso revocatorio, porque vamos a tumbar al alcalde de Bucaramanga. Y le agradezco porque, mire, ayer nomás dije eso, y ya muchos comerciantes me dicen, tráigame aquí los formatos que yo le recodo las firmas, de gente que vota en Bucaramanga. Al alcalde lo podemos tumbar con menos de 45 mil firmas. Podemos citar al proceso de revocatoria para que convoquen las nuevas elecciones, y después haga un referendo donde usted diga, vota sí o no, para que se vaya el alcalde de Bucaramanga. Y usted dice, pues sí, pues lo sacamos, lo echamos. Nosotros tenemos el poder, no él. Nosotros lo elegimos, nosotros lo podemos tumbar. Por eso es importante que usted esté pendiente cuando se saque toda esa información, porque vamos a iniciar ese proceso de revocatoria. Que vamos a tener enemigos, sí. Que nos van a echar el agua sucia a través de los periodistas lambones y que parecen perros arnosos, que le dan una pauta de 200, de 500 mil pesos y les calla la jeta. Perdónenme que hable así de feo, pero es que me da bronca. Como un periodista vendido, que ayer en la reunión con el procurador no sacó las cosas que los dirigentes comunales, todas iban casi dirigidas, todas las acusaciones, los señalamientos y la intervención de la procuraduría que le estaban pidiendo los dirigentes comunales, los cívicos y los campesinos, era contra el alcalde de Bucaramanga. Y no sacó esa cosa porque es que la mujer de él está trabajando con un instituto de la alcaldía. Pero los ambientes, piensan en la tragazón de ellos, pero no en la comunidad, no en el beneficio de la comunidad. No deberían ser periodistas, sino deberían mercachifles del periodismo, nada más. Estoy arrecho ya con ese alcalde y esos periodistas lambones. Mire este mototaxista, o este motociclista, para no decirle mototaxista, ¿cómo es posible que haga barrabasadas para que después digan que todos los motociclistas somos así de bestias animales y que violamos las normas de tránsito? ...plena carrera 27 en sentido sur-norte, o sea, después del mesón de los Búlcaros, esa es la calle 21, ahí se ha prohibido ser. Y escuche, mire lo que le decimos, si quiere atrás será un poquitico con el cursor, pero mire lo que dice a la flecha, dice prohibido girar y él está que se mete y por eso es que causan los accidentes. Escuchemos lo que le decimos, la placa de la moto PHA 46D, y sapo si soy yo, porque yo grabo todo eso, desgraciado. Vuelvamos a pasar aquí y volvamos a pasar a este motociclista que se puso también de alzado y entonces pues le mandamos la foto al tránsito. Escuchemos. Vean qué fácil, le queda la vuelta por ahí y volver a bajar, vean. No haga eso. Bueno, ahí cuánto le vale la sancción a ese motociclista. Le vale como si se hubiera comido el semáforo casi un millón de pesos, más un kilo prohibido cruzar el separador, la multa le vale más de 400 mil pesos. Esa ya queda el mesón de los Bucarazos y queda más por menos, como usted puede ver. Y este tipo haciendo esas burradas, por esa razón, es que dicen que todos los motociclistas somos así, pero no, son unos que otra bestia cita nada más. En motos y motos, usted puede comprar la moto que quiera en Pidecuesta, Girón, Florida Blanca, Pidecuesta, Lebrija y Bucaramanga en todos los puntos de motos y motos y ahora en Nuevo Motos y Motos por la carretera antigua, dos cuadras más allá de la Plaza Satélite del Sur. Usted puede comprar la moto Discovery 125 o la Agility Naked, una moto scooter, y a usted le regala la tablet Auntouch de Alcatel, de 7 pulgadas. El Instituto Marconi, para que usted pueda adelantar sus estudios, pueda aprender algo, trabajo en lo que hay, no hay, en lo que sea, no hay, perdón. Hay trabajo en lo que usted se capacite, en lo que usted sepa hacer, para que monte su propio negocio y no esté pidiendo empleo o para que cuando pide empleo esté bien capacitado. Y los cascos y chalecos se compran en Fort Plas, la tienda del motociclista en Bucaramanga. Con la nueva Kinko Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura. Kinko, better than best. El Instituto Radioelectrónico Marconi es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en la enseñanza práctica de la electrónica, fundada por el licenciado Vicente Niño en 1963. Su misión es capacitar personal en electrónica y computadores de una manera ágil y amena, contando con los mejores recursos humanos y técnicos para formar verdaderos profesionales. Nuestra licencia es la 0695 de la Secretaría de Educación. Actualmente estamos ubicados en la calle 18, número 2735 del barrio San Alonso y nuestro punto de contacto es el 6454-484 en Bucaramanga. Las carreras que ofrecemos son técnico en electrónica cuatro semestres, técnico en sistemas cuatro semestres, curso intensivo de electrónica, básica, digital, audio, reparación de electrodomésticos, integrador de sistemas, hardware, software, redes, impresoras y además celulares, informática, por el brao, inglés y matemáticas. Instituto Radioelectrónico Marconi. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar Ford Blast. Saludo motero para los televidentes de Impacto. Nos acompaña Diego Armando Moreno, un animador de eventos moteros de importantes válidas de motovelocidad, de motocross, de rallies, pero que además pertenece, hoy no viene como animador ni como maestra de ceremonia, viene como integrante de uno de los importantes clubes de motos de nuestra ciudad, Club Scooter Tuning. Bienvenido. Gracias José, a todos los televidentes muchísimas gracias por la invitación y por este espacio y saludando a todos los clubes moteros de la ciudad de Bucaramanga, a todos los amantes de la velocidad, de los deportes a motor, en fin, para mí es uno compartir cámaras y en ese precio del programa. Se ha dicho, está circulando por las redes sociales un video en donde se ve que llegan un club, supuestamente, no un club, sino unas motos B-Wiz o unas motos scooter, después se baja uno de los parrilleros que no es el conductor de una moto de esas y le roba el celular a alguien que está ahí. ¿Ese club es un club o son motos de independientes, de muchachos que se reúnen pero no pertenecen a ningún club? ¿Y si la moto que aparece es la del presidente del club que usted representa o no? Lo que pasó fue que el 3 de marzo de este año un individuo un individuo en una moto scooter llegó a una licolera e hizo algo que no debía. Este personaje perteneció al club ya fue expulsado obviamente por esta situación. O sea, si es un rata si se robó el celular y lo expulsaron del club pero no pertenece en este momento al club de ustedes. El personaje que se robó el celular estaba con ese muchacho que pertenecía al club. Ah, estaba con pero no fue el ladrón. No fue el ladrón, fue una persona que según las informaciones que tenemos ya está capturada por la policía ya hay una investigación por la policía nacional pero lo que nos preocupa es que sacan en la página de la Defensoría Ciudadana la imagen de la motocicleta de nuestro presidente Fabián Morales quien hace cuatro años fundó este club que ha sido un grupo de personas honestas trabajadoras que trabajamos en diferentes empresas y personas independientes ya hay una acción legal ante la página por este hecho. Lo que nos preocupa José es que la policía nacional tenga esto nos 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 tenga persecución por nuestro nuestro logo Pues no es la policía directamente sino es una página creada por la policía y que ciertos policías la alimentan le sacan las fotos al Facebook de los que leñeritos que se toman fotos así con un revólver que se toman fotos con diferentes cosas y aparecen ahí ¿no? Claro José y esa es la preocupación entonces el espacio que usted nos da es para decirle a la opinión pública que las personas que se realizaron ese delito no pertenecen al club no pertenecen a ningún club de la ciudad de Bucaramanga ¿hace cuánto está fundado ese club? Hace cuatro años cuatro años ¿qué hacen en ese club? Nosotros nos reunimos como amantes al deporte a los deportes a motor amantes a las motocicletas a conversar a dialogar a armar un plan de un asado a dar un rodaje por la ciudad de Bucaramanga dentro de los términos legales es decir dentro de lo permitido porque después de las 12 de la noche sin violar las normas sin violar las normas respetando las normas y respetando la gente exacto y además de eso nosotros no vamos a los piques no compartimos eso porque obviamente a ver yo le voy a decir algo pues las cosas son como son hay que decirlas en un club de motos como ustedes o como cualquier otro club la gente se les infiltra así como entre los policías hay ratas disfrazadas de verde así como entre los periodistas hay periodistas buenos y hay periodistas ladrones y periodistas lambones eso es como todo entonces no se preocupe ¿ustedes cuándo se reúnen y en dónde? para los que tengan una moto scooter o biwis allí literal que sea se reúnen con ustedes nos estábamos reuniendo los jueves a las 8 de la noche en el parque de las hormigas cambiamos de vida el miércoles porque el parque el alcalde le acabó el parque de las hormigas le metió 500 millones de pesos como anunció Pirri para luego tumbarlo como se está evidenciando en estos días y que no están trabajando pero cambiamos de día pero cambiamos de día y nos seguiremos reuniendo en ese mismo sitio porque es el sitio ¿qué día se están reuniendo? miércoles 8 de la noche ¿pero ya se están reuniendo por el lado de Pinto entonces? no, no, en el mismo sitio porque la bahía todavía está la bahía todavía está habilitada no lo tumban entonces la invitación a la gente es que no siempre lo que publican estas páginas de seguridad ciudadana no todo es verdad no todo es verdad porque han publicado las fotos de muchachos que tuvieron el error de fotografiarse con un arma de un primo de un tío que es policía o militar y entonces dicen que es delincuente y no es cierto sí, es cierto entonces hay una acción legal ante la página porque el buen nombre no solamente de Fabián que es el presidente fundador desde hace cuatro años es del de nosotros también porque cargamos una camiseta de un club de un logo que cargamos la motocicleta y no queremos vernos que nos empañen nuestro buen nombre por un tipo que hizo las cosas malas bueno y además pues nosotros nos ofrecimos ante el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga para ser miembros o formar una red de cooperantes de motociclistas e indicarle a los policías por donde van los ratas cuáles son las motos de los ratas nos vamos a convertir en los sapos para que se limpie el buen nombre de los motociclistas de nuestra ciudad entonces se reúnen ¿qué día? miércoles 8 de la noche en la bahía del antiguo parque de las hormigas aquí en la ciudad de Bucaramanga miércoles 8 de la noche entonces ya saben ustedes muchas gracias digo hermano José, usted quédese aquí un momentico mientras presentamos como el procurador general de la nación escuchó a los veedores ciudadanos a los líderes comunales a los líderes de los campesinos y todas las denuncias iban dirigidas contra el alcalde de Bucaramanga una contra la salud y otra contra alguien de la alcaldía y del acueducto que se robó la plata para el gasto domiciliario de los campesinos pero lo que ustedes van a escuchar de este periodista que hizo la nota es que el alcalde quedó bien hizo quedar bien el alcalde pero no sacó realmente las denuncias de la comunidad en contra de la alcaldía ante el procurador general de la nación continuando con el fortalecimiento a la función preventiva de la procuraduría general de la nación el jefe del ministerio público se reunió con representantes de la junta de acción comunal Ediles y los veedores ciudadanos de la capital santandereana quienes denunciaron posibles hechos de corrupción como es el caso del gas domiciliario que contrató la alcaldía hace seis años para la zona rural y el servicio no ha llegado pero desafortunadamente hoy día ya pasadas tres administraciones vamos para la cuarta no vemos ese proyecto entonces el sector rural exige que realmente le demos la importancia a esto porque es ambientalmente que nosotros nos estamos afectando y estamos afectando el ecosistema sin querer queriendo las denuncias también fueron sobre la ampliación de la vida útil del carrasco las demoras en las obras de la conexión vial zona metropolitana y la no contratación de las EPS del régimen subsidiado con la rehospitalaria pública de la capital santandereana deben contratar al mínimo el 40% de los servicios que presten con los hospitales públicos y con los centros de salud yo he denunciado ante la Procuraduría General de la Nación ante la Supersalud Colombia Secretaría de Salud de Bucaramanga Secretaría de Salud de Santander el procurador delegado en lo administrativo Carlos Arturo Mesa manifestó que una de las obras que más preocupa al Ministerio Público es el mejoramiento de la vía hacia Málaga que tiene retrasos y sobrecostos repito el 24 de marzo se va a realizar una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá para el tema de la vía Curos Málaga todos los contratistas la ANI todos los funcionarios que están involucrados de alguna manera o otra en el tema de pavimentación de esta vía en la reunión funcionarios de la Procuraduría General de la Nación capacitaron a los ediles sobre la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública Bueno eso es lo que los líderes comunales querían que se viera lo que estaban denunciando contra el alcalde de Bucaramanga y contra perdón y bueno contra algunas entidades del municipio ante el Procurador y para que la Procuraduría tomara carta en el asunto el Procurador Alejandro Ordóñez y el Procurador regional el doctor o departamental bueno el doctor Mesa que nuestro amigo y este le evidente impacto pero lamentablemente no salió todo porque ahí ni siquiera salió lo del plan parcial la denuncia que tienen los habitantes de comuneros del barrio Gaitán y del barrio La Concordia por el plancito que quiere hacer el alcalde no se sabe con qué intenciones o para favorecer a quién o el negocio de quién pero quiere hacer disque tumbarle las casas y pagárselas a precio de huevo como le tumbaron las casas a los habitantes del barrio San Martín como le quieren tumbar 140 casas a los habitantes de Los Soles de la quebrada la iglesia del barrio San Pedro y del barrio San Martín disque para construir el parque lineal a gente que le tumbaron las casitas y que se las van a tumbar y se las tumbaron rapidito en cambio lo de Motoreste no se lo tumbaron para apriar el tercer carril allá está Motoreste todavía y le pagaron a 3 millones de pesos en metro cuadrado como lo denunció el veedor ciudadano Ramiro Vázquez que la alcaldía le pagó a 3 millones el metro cuadrado por el predio de Motoreste casi 9 mil millones de pesos le pagaron y por qué a una persona pobre del barrio San Martín que le vale lo mismo porque está en el mismo sector no eleva de estrato por qué si le pagaron el metro cuadrado a menos de 300 mil pesos increíble ¿no? increíble pero al pobre le dan los suyos saludo para William Enrique Lozada que está en la sintonía en este momento seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para Sofía Torres que también nos está sintonizando muchas gracias William Enrique Lozada ¿en qué barrio está? en el barrio Nápoles Nápoles sí dos al pecho y uno arriba sí señor seguimos en impacto en el Socorro protestaron contra el alcalde del Socorro porque esta es la fecha y todavía el Socorro no tiene un acueducto que valga la pena llegada de miles de personas que hacían parte del cacerolazo se interrumpió el protocolo del evento pues el ruido de las arengas los pitos y el golpe de las cucharas a los objetos de metal era muy fuerte algunas personas intentaron tomarse el acto protocolario pero fueron detenidas por la policía nacional finalmente la administración municipal continuó con el evento de manera acelerada e hizo la entrega de las distinciones que se tenían previstas y se clausuró el evento el alcalde de los Socorranos una vez finalizada la jornada protocolaria se marchó del lugar por su parte los manifestantes rodearon el parque de la independencia y continuaron protestando hasta el mediodía el agua es un derecho fue la frase más reiterativa que se escuchó entre los que salieron a marchar en una jornada histórica que quedará guardada en la mente de muchos Socorranos la marcha es algo que la comunidad lo tenía en el corazón hace muchos años llevamos 200 años durmiendo despertemos Socorranos porque sabemos que el agua es la vida de la comunidad no es excelente una iniciativa muy buena que tuvo yo lo vi por el señor Henry Parra que me parece excelente porque el Socorranos lo necesita yo no soy de acá pero me siento más Socorrano que cualquiera y mi familia es de acá y yo sé que el Socorro merece agua la gran mayoría marchó de manera pacífica y el objetivo de hacerse escuchar se cumplió ahora quedan a la espera del avance de las obras del acueducto que le permita a la ciudad garantizar el preciado bueno pues bien porque los comuneros se rebotaron pero nosotros queremos ver comuneros que Santandianeros arrechos que no son arrechos y no son cobardes porque somos 350 mil motociclistas y salimos a protestar solamente 1300 motos ah pero los demás si se benefician de las luchas que nosotros demos de todas maneras vamos a tumbar al alcalde de Bucaramanga le vamos a revocar el mandato usted debe firmar primero para revocar el mandato y segundo para elegir un verdadero líder de la comunidad como alcalde de Bucaramanga lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer seguro que si con la ayuda del sindicato educadores de Santander el no pago el comité no pago de valorización con la ayuda de los de las plazas de mercado con la ayuda de la abeduría ciudadana poder motero operación tránsito Bucaramanga lo vamos a hacer porque lo hacemos saludo para mi amigo Yair Coronado que está en sintonía en el barrio La Cumbre que no le gusta ver novelitas que hay si le gusta ver programas de bachos saludos para su señor señor esposa esposita hermosa paisita está feliz una bendición que estas muchachas hayan llegado a la vida de Yair Coronado un hombre de Dios consagrado y entregado al señor que bien que bendición una pareja así seguro que van a ser muy prósperos Dios lo va a bendecir demasiado bastante saludos motero hay una persona que escribe que manda cosas pero me toca bloquearlo porque no se identifica saludos motero también para bueno no sé no dice quien dice que saludos motero pero yo no lo tengo identificado saludos motero para mi gran amigo Álvaro Quique Delgado Galvis dos al pecho y uno arriba que nos sintoniza que ya están los comerciales corregidos voy a revisarlos les corrigieron el texto y ya lo mandó ah bueno voy a mirar eso es Ney échale la culpa a Ney es Quique Ney es la que no ha querido montarlo no mentira yo no lo he pasado a Ney Saludo motero usted es un gran productor de televisión que más le voy a mostrar mire como el papá de un joven el papá de la muchacha que mató el ñero que iba trabado y que iba borracho en la autopista el fin de semana llora y lamenta la pérdida de su hija y afortunadamente le queda un bebecito de cinco años hijo de ella pero miren los consejos que le dan a los padres para que los padres sean responsables para que hablen más con los hijos y para que ojalá los lleven a la iglesia cristiana para que los muchachos sepan diferenciar quienes son los amigos buenos y los malos y sepan tener conciencia del bien y del mal en la sede de medicina legal de Bucaramanga este hombre esperaba que le entregan el cuerpo a la mayor de sus tres hijas Yulia Andrea Chaparro Sandoval trabajaba en guarnición tenía sus estudios todos completos una buena pelada de casa si dejó un nieto de cinco añitos actualmente lo tengo estudiando en un grado cero La muerte de la mujer de 24 años ocurrió en el sector conocido como el retorno a Matpollo cuando un joven de 18 que conducía esta motocicleta en la que viajaba Yulia Andrea como pasajera perdió el control y chocó contra el separador Ellos venían de sentido Bucaramanga a pie de cuesta lo que tengo entendido versiones de la policía que el muchacho la moto en la curva ya muy embalado le ganó y la llanta trasera pegó con el separador y lo mandó lejos y mi hija tuvo una muerte muy violenta El muchacho según se comprobó conducía en estado de embriaguez y bajó el efecto alucinógenos En medio de su tragedia el consternado padre de la víctima envió un mensaje a los motociclistas para que sean más precavidos en los desplazamientos y en especial cuando llevan pasajeros Uno como papá pues siempre es duro ver una hija así en una muerte tan trágica y si yo lo que deseo es que de pronto tantos papás tengan más conocimiento y hagan como más más que agarrar a sus hijos hablarles compartirles decirles muchas cosas que se me olvidó decirles El cuerpo de la mujer será velada en Bucaramanga donde era muy reconocida en el gremio del calzado Nueva Kinko Agility Extreme Kinko experta en motos fáciles de manejar Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas nos acompaña Diego Urbando Moreno porque es que él es el animador de este gran evento que se va a realizar en Bucaramanga el 13avo Bike Week 2015 en nuestra ciudad bonita el encuentro de motos custom y de alto cilindraje que llenará Bucaramanga de por lo menos 2000 motos el jueves se empiezan a llegar jueves, viernes, sábado y domingo háblenos de este evento Diego si el Bike Week en la edición número 13 en la ciudad de Bucaramanga la edición número 13 es el Bike Week en la ciudad de Bucaramanga aquí en el 2015 será el 20, 21 y 22 de marzo se realizarán en las instalaciones Semfer la invitación a todos los amantes a las motos de alto cilindraje porque tendremos como decía José más de 2000 motos en este prestigioso sitio de eventos de la ciudad de Bucaramanga vendrá gente de Venezuela gente por confirmar de Ecuador de Bolivia y de todas las partes del país a este evento maravilloso ¿qué es lo importante? venga para acá y ahorita vuelve a ponchar la imagen ¿qué es lo importante este gran evento que se va a desarrollar en Bucaramanga el Bike Week 2015? lo importante es la asistencia masiva de mucha gente de nivel nacional ¿cuál es el programa que tiene? la agenda que se va a realizar es el viernes a partir de las 2 de la tarde nos vamos a reunir en un sitio porque se había iniciado en Neomundo pero en última se tocó pasarlo a Semfer los organizadores han tenido un trabajo muy arduo para adecuar y trasladar toda la gente que estaba preparada para este Bike Week en la edición número 13 bueno entonces poncheme la imagen Bucaramanga Bike Week 2015 la edición número 13 se va a realizar en Semfer ¿cuánto vale la entrada para el público que quiera asistir? está por confirmar porque vamos a hacerlo en medio de comunicación no tengo un dato exacto pero el viernes la entrada es gratis y para las personas que tienen motos de alto cilindraje que no pertenecen a un club que tienen una moto de alto cilindraje y que quieran participar la inscripción es de 150 mil pesos para las motocicletas para que la disfruten vamos a ver caravanas nocturnas nos vamos a trasladar al municipio de la mesa de los santos va a estar muy delicioso vamos a a coronar la chica Bike Week a elegirla a elegirla sí y va a estar muy muy delicioso porque vamos a compartir las diferentes culturas las diferentes clubes a nivel nacional y Diego Armando Morino es el animador el maestro de ceremonias afortunadamente sí por la organización y por todos los patrocinadores y por Ingenio Camacho y César Camacho claro y todo el consorcio Camacho José gracias a usted Roque Márquez es un señor a que acusaron de que había matado en el 2013 a un muchacho en la calle ¿qué es? calle carajo en la calle 33 con carrera 16 porque unos testigos dicen que lo vieron pero otros testigos dicen que no que no mató a nadie y por lo tanto el juez ya debe darle la libertad eso dicen los hijos en esta publicación de un periódico local reposa el registro del año 2012 cuando Roque Márquez fue capturado por agente de la Sijín sindicado de homicidio en grado de coautor unos hechos que ocurrieron en el año 2006 el 26 de mayo en donde allí asesinaron a una persona en donde supuestamente él ayudaba a que esta persona nadie la defendiera y de esta forma pues la asesinaron 21 meses después de estar tras las rejas testigos asistieron a la audiencia que en pasadas ocasiones transcurrió sin su presencia en esta nueva versión testimonios indican que Roque no tenía nada que ver con el homicidio ocurrido en la calle 33 con carrera 16 en el año 2006 estos testigos describieron la forma como era la persona quien había cometido estos hechos en donde eran totalmente distintos a la realidad y como era en verdad físicamente y los rastros de don Roque Márquez el hombre que hoy podrá ver la luz del sol a plenitud es padre de tres hijos con quienes no comparte desde el momento que injustamente fue llevado a prisión porque mi esposo pues digo yo no mata ni una mosca y cogerlo de esa manera como como el peor la peor persona de este del mundo fue muy difícil muy difícil llevar el proceso también sola fue difícil las horas que faltan parecen eternos días para esta mujer que lleva 27 años de casada con Márquez espera con ansias el momento en que su compañero abandone la celda para estar junto a ella la alegría completa luna de miel luna de miel dice familiares de esta nueva víctima de la injusticia colombiana aseguran que es significativo el número de recluidos e incluso de condenados que esperan por una sentencia conforme a la verdad porque muchos son inocentes y he conocido de casos de muchas personas que ya están condenadas están condenadas y son inocentes porque pues no han tenido el apoyo de un buen abogado para que le pueda respaldar estos procesos entonces ese es el problema de nuestro país bueno pues ¿cuántos inocentes hay en las cárceles? muchos muchos, muchos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en Barranca Bermeja fue capturado un tipo que había sido guerrillero salió de la cárcel por guerrillero pagó la condena lo encontraron con un fusil quería seguir haciendo lo mismo atracador matando o guerrillero ¿qué era? también capturaron a otros 5 atracadores alias Ochoa José Lito el costeño y otros ratas que hacían el terror en Barranca Bermeja contra la pobre gente que así trabaja la principal captura fue la de este guerrillero de 26 años a quien en su vivienda en el barrio Paraíso Barranca Bermeja le fallaba este fusil con un pasamontañas por lo que la policía no descarta que planeara un atentado se le encontró en su poder un fusil de asalto calibre 5.56 y un cartucho calibre 9 milímetros cabe anotar que este ciudadano en el año 2013 cumplió una condena por el delito de rebelión En otras acciones se logró la captura de estos dos hombres alias Ochoa y ala José Lito quienes se dedicaban al asalto a negocios comerciales Donde ingresaban a establecimientos abiertos al público haciéndose pasar por clientes esperaban que el establecimiento se desocupara y hurtaban el producido del día Otras acciones permitieron que quedaran en poder de las autoridades este sujeto de 26 años conocido como el costeño y este otro de 37 apodado el cucho quienes se dedican al hurto en diferentes modalidades Asimismo se logra la captura de alias El Costeño Uno de los hechos que cometió este delincuente fue el 21 de septiembre del año 2014 cuando en la entrada a una residencia en el barrio Palmira aborda un ciudadano y le hurta un millón de pesos que tenía en su poder En Bucaramanga se logra la captura de alias El Cucho en el hurto de 17 millones de pesos que ocurrió en Barranca Bermeja el día 25 de septiembre del año 2014 Y en una última acción cayó este sujeto de 24 años conocido como Giovanni quien junto con su sobrino un menor de 15 se dedican al asalto a estaciones de servicio Este señor en compañía de un menor de edad con quien tiene algún tipo de parentesco hurtaba en estaciones de servicio intimidando a quienes la atendían con arma blanca y sustrayendo el producido del día Con estas ya sus 70 las personas capturadas en Barranca Bermeja que han sido judicializadas por delito de hurto durante el presente año Fácil manejar y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Barracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Con la nueva Kinko Agility City 150 puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura Kinko Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿Cómo fue que mataron dos barranqueños? Uno lo mataron en Cali un muchacho que tenía un lavadero que tenía hace bueno más de 10 años con su esposa o compañera sentimental y otro un ingeniero que estaba haciendo una especialización y que trabajaba en Cartagena ¿Cómo fueron las muertes de esos muchachos? Dos barranqueños fueron asesinados durante el fin de semana en ciudades lejanas uno de ellos se registró en la ciudad de Cali en donde Oscar Orlando Villa de 31 años se desempeñaba como lavador de carros y motos en negocio que era de su propiedad hace 13 años La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego en su cabeza el hecho fue registrado en el barrio Alirio Mora Beltrán de Cali en la madrugada del sábado Según su compañera sentimental Oscar Orlando no era un hombre de problemas lo describió como una persona calmada responsable y siempre pendiente de su negocio hace cinco años compartían una relación de 13 años que llevaba al barranqueño en la ciudad de Cali de otra parte en un hotel de la ciudad de Cartagena fue hallado el cuerpo sin vida de Andrés González Alonso un joven barranqueño de 23 años de edad que había llegado a esta ciudad a iniciar trabajos en su profesión de ingeniería industrial con una empresa contratista en la zona el joven actualmente adelantaba una maestría en su profesión con la UIS según información extraoficial se investigan los móviles del hecho tras haber sido encontrado degollado en su habitación del hotel asignado por la empresa familiares del joven esperan la llegada de su cuerpo a la ciudad de 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 la ciudad seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludó motero para el clan latino ritmo y son que cuando usted necesite que le hacen fiestas de 15 años serenatas José Luis Caicedo que nos está sintonizando y lo encontramos en la 33 en Cúcuta ¿cómo fue que mataron a este travesti quien luego de estar con un cliente cucarrón le robaron a cucarrón la billetera la loca o el gay y se la robó entonces cuando él se dio cuenta se regresó lo buscó resulta que la loca salió corriendo y lo cogió a cuchillo y lo mató en el lugar se puede apreciar